¿Qué es ser periodista? El periodista me parece que tiene que indagar, analizar y generar la información. El comunicador lo que hace es transmitirla. Y me parece que hoy por hoy el periodismo está pasando, está atravesando por esa situación. Están los comunicadores y los periodistas. No digo que uno sea mejor que otro, pero me parece que... Estamos pasando por esto, sobre todo cuando tenemos un momento muy politizado. Hay comunicadores que bajan en línea permanentemente, donde hay comunicadores que no son periodistas, y eso se nota a la lengua, por formación, por un montón de cosas. Y lo tenés periodismo. Y aquellos que lo ejercen lo desarrollan y lo transmiten. Entonces, yo lo que digo es que vivimos en un país que está, en ese sentido, bien fragmentado. Y me parece que hoy por hoy lo que deberíamos hacer es volver a las fuentes. Que es justamente el periodismo. O sea, el comunicador se monte del periodismo. Si el comunicador no tuviera noticias, no podría informar. Y quien genera esas noticias es el periodista, no el comunicador. En ese punto, ¿dónde entra el estudiante? ¿Se cree que está formando? Porque yo me acuerdo que en la época, cuando yo empecé y antes, se decía que el periodista tenía que tener olor a tinta. Tenía que estar formado en una redacción. Y un poco fueron los grandes maestros de los que después fueron estudiando cuando empezaron las carreras de periodismo. Y se da un poco esa cuestión de que es más importante el trabajo en redacción que la formación en una escuela, a veces. Ahora, ¿cómo nos ubicamos en el punto de... Porque también pasa eso que decías antes, que cualquiera puede ser periodista. Sí, cualquiera que tenga la vocación. O sea, yo veo las caras de los chicos y me acuerdo cuando yo estudiaba periodismo. Y me acuerdo que yo tuve un profesor que fue muy crudo con nosotros. Dijo, de todos los que están acá, seguramente el 50, 60% se va a recibir. Es decir, que dentro de ese 50 o 60%, verdaderamente periodistas van a ser el 10 o el 15%. Y eso se van a dar cuenta cuando estén trabajando. Que además en el laburo te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que vos estudiaste. Que la práctica es totalmente diferente. Que hay cosas que las vas a adquirir en el laburo diario. Es decir, plantear un entrevistado, únicamente te lo da la experiencia. La formación te va a dar las herramientas. Pero la experiencia, el contacto directo, eso no te lo da nada más que el laburo diario. Entonces, yo siempre defiendo la gráfica porque la gráfica te da herramientas que, para poder desarrollar tu carrera por ahí, la tele o la radio no. O sea, parece que la experiencia, yo por lo menos hablo de mi punto de vista. La experiencia que yo estuve laburando en la gráfica durante mucho tiempo, me ayudó a poder justamente desarrollar mi carrera en los medios audiovisuales, en la tele o en la radio. Si no hubiera tenido esa formación, probablemente me hubiera costado muchísimo más poder desarrollar la carrera en la tele o en la radio. Creo que yo les recomiendo siempre a los chicos lo siguiente. Lean mucho y escriban más. Porque es la única forma que, por lo menos para poder desarrollar tu carrera como periodista, los va a ayudar y mucho. Porque se van a nutrir en un caudal de información muy importante. Que a veces la instantaneidad de la televisión o de la radio no te lo da. Esa famosa dicotomía de la gráfica y de la TVN. Yo creo que hay que leer todo el tiempo. Ejercitarse, muchas gracias. Ejercitarse justamente con la lectura y con el desarrollo de la redacción. Derechos fundamentales. Sin embargo, pareciera que los tiempos actuales nos corren un poco para el otro lado. Porque la lectura que están recomendando, yo soy también profesor de gráfica justamente de ellos y que charlamos un poco con los chicos, siempre en el mismo tema. De la vocación, de leer, de informarse, de estar todo el tiempo al tanto. Pero un poco el teléfono celular, las redes sociales, los 140 caracteres, le ha quitado un poco de profundidad a la lectura porque es todo más... Se confunde con dinámica pero es todo más efíme en una medida. Todo mucho más rápido. Y al mismo tiempo también más desprolijo. O sea, ¿qué se puede hacer desde el rol de un periodista que está en un medio de comunicación, como es tu caso, para, entre comillas, combatir eso? La respuesta es sencilla y clara. Leer. Leer un buen libro. Leer una buena crónica. Leer una buena novela. Leer. Leer. Me parece que eso es fundamental. A ver, las redes sociales son bárbaras. Uno se comunica con el mundo en el momento. Agarras el periscope. Estamos transmitiendo toda esta charla. Todo el mundo lo está mirando. Y todo es fantástico. Pero la única forma que te va a ayudar a vos a tener una buena sintaxis, un buen lenguaje es la lectura. Y no hay forma. Es así. Lo siento para estas características, pero para comunicarse es otra forma de lenguaje. Es otra forma de conversar a través del WhatsApp o a través del Twitter o de lo que fuere. No, pero parece que si vos querés acrecentar tu acervo intelectual tenés que ir a los libros. No hay WhatsApp, Twitter o lo que quieras. Ahora yo, si vos me permitís, quiero hablar con los chicos y hacer una pregunta muy básica. ¿Por qué quieren ser periodistas? No se maten, ¿eh? De a uno. A ver. Y yo empecé a meterme dentro del periodismo, pero por mi curiosidad, me gusta mucho el tema de investigar, los temas, porque elegí periodismo deportivo con mi pasión por el buceo, por el fútbol y para poder estar detrás de todo eso que pasa en la tradición, en la creación. Ajá. Está muy bien. Entonces ya vas a hacer, vas a seguir el camino de los grandes comentaristas de buceo, Walter Nelson, Chalito. Está bien. Está bien. De todas maneras está bueno lo que vos dijiste al principio. Me gusta la investigación. O sea, vos no te vas a quedar con una crónica solamente. Está muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Por qué quieres ser periodista por acá? A ver vos. A ver vos. No te vas a investigar y comunicar. Comunicar. No te podés quedar con una información y no darla. No te vas a comunicar. Ajá. ¿Y cuál es el medio para comunicarlo, por ejemplo? Me gusta mucho lo que te explica. Redactar, la gráfica, sí. Y escribir a la cara, pero al final me gusta la investigación. Ajá. Bueno, la gráfica te da la posibilidad de imaginar, que no es poco. Vos, cuando tenés que sentarse de frente a la computadora y tenés que escribir una nota, un diario, una revista, vos tenés que hacer vivir al lector lo que vos viviste en ese momento que hiciste la nota o que investigaste determinados casos. Entonces, vos tenés que jugar con la imaginación de esa persona. ¿Entendés? Una fotografía te muestra un retrato de algo. Y seguramente, perdón, seguramente vos escribiendo vas a tener que contar esa fotografía de otro lado. ¿Entendés? Entonces, está bueno lo que vos decís. Está bueno porque vas a jugar con tu imaginación y con la interpretación de los demás. Que siempre es muy subjetivo, porque vos quisiste contar algo y por ahí la otra persona interpretó algo diferente a lo que vos escribiste. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Quién quiere? A ver, cuéntenme. Santillano, porque es el produjo de Santillano porque es bancario. ¿Quién es Santillano? A levantar la mano. No tiene 20 años, no la mayoría. ¿Y está muy bien? Por eso estaría bueno saber por qué. Sí. Porque siempre... ¿Peroes con deportivos estás estudiando vos? Sí. Ahora es periodista. Ajá. 20 años, periodista. Ok. 20 años. Sí. Y lo mismo, porque me gusta leer y quería saber cómo era el tema de poder dar una noticia, de qué forma se trabajaba la noticia para poder darla, y que llegue a la gente de una manera objetiva. O sea, lo que quería era aprender cuál era la parte de atrás del periodismo, porque me encanta leer los diarios y demás y quería saber esa parte. Lo que pasa es que es un tema interesante lo que vos planteabas, pero todo depende de los medios. Es diferente escribir para Clarín, que para La Nación, que para Crónica, para El Popular o para Página. O para Olé. Son medios diferentes y cada medio tiene su propio estilo. Hay que ver en qué estilo te situas vos. ¿Entendés? Es, si vos ves cómo redacta La Nación, redacta totalmente diferente a Clarín. ¿No? Y este... No. Me parece que es interesante ese análisis. Inclusive, el mismo comportamiento de las tapas de los diarios, lo que es noticia para Crónica, para Clarín seguramente no será noticia. ¿No? Y lo mismo que para La Nación. Claro. Tal cual es el enfoque que le da cada uno a la noticia. Por eso te digo, todo depende para el medio que trabajes. Y vos te vas a tener que adecuar a ese medio. ¿Entendés? Si es una agencia de noticias, la agencia de noticias siempre redacta de la misma manera. ¿No? La pirámide invertida. Lo más importante de arriba, el copete y la baja. Es elemental. Pero en los diarios ya la cosa es diferente. ¿Entendés?